Voy a llevar a Alicia, estoy unita, tío. Sí, yo me lo he dicho. No, sí, ella es linda, pero... Pero de repente, Gaby también como que... Todo lo que hago le molesta, entonces... Eso sí, es que también como vi, pero... ¿De qué? No sé, o sea, pero eso... Eso se va pasando, ¿no? ¿O qué? Es que es muy reciente que... De lo que hablaron. Yo tampoco le he hecho nada. ¿No? No como mierda. No, pero es que te pones a hablar mucho, así como que... ¿Quién? Como que no... Pero es que si yo soy así... Ya lo sé, así eres, entonces así todo el mundo tiene que aceptarte. Yo no me meto con nadie. Trato de ser divertida y de pasarme la bien, que voy a andar con una cara de culo, pero eso me salgo del programa. O sea, si no puedo hablar, no puedo decir, no puedo hacer. Por eso te digo que tú estás... Tienes que estar con quien estés cómodo, ¿no? Y si estás hablando, lo que tú hables, mientras no te metas con nadie, pues puedes decir lo que quieras. No pasa nada. Es obvio. Claro. O sea, ser tú. Aunque yo soy yo, eso es lo que le molesta. Exacto. Lo que le molesta es eso. Entonces, tú puedes seguir diciendo sí, mientras tú estás ofendiendo y diciéndole nada. Entonces, pues, si quieres hablar o no sé, hacer tus locuras, ¿qué haces? Que no haces enreír. O sea, no pasa nada. Si no, pues, entonces sí nos aburriríamos, cabrón. Pero... Ni voy a estar en un pinche chisme. Pero ya no es como antes de cuando estaba seria, ¿no? Que eso era muy pique, muy cabrón. O sea, era una energía muy pesada para todo. Sí, ya no está eso. No. Entonces, tú puedes ser lo que tú quieras y decir lo que quieras como eres, pero obviamente... Pero es que ese es su problema. Es que tampoco eso. Ese es el problema que ella tiene conmigo. Que no me soporta. Bueno, tú sigue haciendo lo que... Ya tiene doble trabajo. Tú eres como tú eres y ya no... O sea, si no pasa aquí estás a volver loca si quieres... No tengo que reírte o decir lo que quieras. No puedo hacer un chiste. No puedo hacer una broma. O sea, sáquenme el programa. No, no. ¿Te entiendes? Yo tampoco estoy aquí, ¿me entiendes? Para darle complacencia a nadie. No, por eso te digo, tú tienes que ser tú y pasártela bien y ya. No, no molesto a nadie. No, a nadie. Cocino, hago, les digo, quieren esto, quieren lo otro. Lo inventamos, vamos a hacer esto. O sea, es mi forma de hacer. Tú eres espontánea, o sea, tienes otro... otra onda. Y he hecho mi chiste. Exacto. Mi humor negro. Y yo... Yo...